Ahora escuchemos a Alberto Miguel. Alberto es de Gurau Arriba y fue víctima de un asalto, un asalto en el trabajo, a él y a los clientes hace unos ocho meses. Así que vamos a escuchar a Alberto Miguel. Saludos. Buenos días a la prensa y a todo el público. Bueno, eso fue hace ocho meses. Yo trabajaba en un negocio de comida de noche. Según se trabaja de seis a una, es un poco tarde que se trabaja en el negocio. Y pasaban unos motores a esa hora. Ya nosotros estábamos cerrando mayormente a la hora del negocio. Iban unos muchachos, como cuatro motores, dos en el motor, los dos armados. Se devolvieron. Yo pensé que era saludando, tal vez conocían a uno de los clientes. La cuestión es que le quitaron la cadena a un muchacho que estaba en el motor. Sacaron su pistola. Atacaron a todo el mundo. Cuando a mí, principalmente, me quitaron fue un teléfono. Ellos no andaban buscando dinero. Nos revisaron. A mí me sacan el teléfono. Habían dos clientes más. Un, dos, tres. Habían cuatro clientes, aparte del dinero del negocio, que se robaron de donde yo trabajaba. Que me voy a recibir el nombre. Bueno, está muy, muy, muy mal la seguridad. Bueno, yo me tuve sumiso. No tuve miedo de qué cosa. Pero yo no voy a dar mi vida por un teléfono. Yo valoro mi vida más que cualquier cosa material, ¿verdad? Pero no puedo andar en la calle. Yo incluso ahora mismo ando en mis carteras sin dinero. Porque si me atreve a mujer, me quitan mis cosas, pero no me lleven mi dinero. Porque lo poco que yo consigo, tú sabes. Es algo que hay que valorar, tú sabes. Pero nada, eso fue lo que sucedió. Muchas gracias. Bien, es Alberto Miguel. Gracias por su testimonio. Gracias.